Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Gallo, soy Senior Loan Officer y bienvenidos a nuestro canal y nuestra oficina virtual para poder atenderlos respondiendo todas las preguntas, recibiendo aplicaciones y todo lo que ustedes necesitan de nosotros para poder comprar su casa propia. Los pueden contactar a través de nuestro canal de YouTube, puede ser por email a inviertenestadosunidos2.com, al teléfono 561-948-4360 los atenderá Omar López, quien se encarga de toda la parte de Real Estate o a mí me pueden contactar al 347-566-0906 o por WhatsApp al 954-994-9900. Yo me encargo de todo el tema de la financiación. Como pueden ver, podemos ofrecerle completamente todo el servicio para la compra de su casa propia. Hoy quiero que hablemos sobre el tema de las multifamiliares. Muchas personas nos han preguntado sobre cómo es que funciona el negocio de las casas multifamiliares. Primero que todo, ¿qué es una casa multifamiliar? Una casa multifamiliar es una propiedad, una, dividida en varias unidades. Puede ser de 2, de 3, de 4 unidades en adelante. Las casas multifamiliares se pueden comprar para vivienda, o sea, que la persona que está comprando viva en ella, o como inversión, tanto para personas que viven dentro de Estados Unidos como inversionistas extranjeros. Si es como inversionista, para los inversionistas locales hablamos de cuotas iniciales o down payment del 20% y para inversionistas extranjeros de un 30%. ¿Cuál es la ventaja de invertir en multifamiliares? Si va a ser habitada por el comprador. En algunas ocasiones la persona que está comprando vive en la unidad y vive gratis. ¿Por qué? Porque paga la cuota del mortgage o hipoteca con lo que recibe de las rentas. También muchas personas nos dicen, pero es que mis ingresos no alcanzan para que yo pueda comprar una casa multifamiliar. Bueno, la buena noticia es que dentro del estudio para hacer el préstamo para la compra de uno multifamiliar, se tiene en cuenta el ingreso que la persona va a recibir por concepto de rentas. Así es como se puede precualificar a un mayor valor para la compra de una casa. Veamos un ejemplo. Esta es una casa de dos familias, de dos unidades, es un duplex ubicado en Kissimmee, Florida. Su precio es de 229 mil dólares. Se puede arrendar cada unidad en 800 dólares. Entonces, si es de vivienda, es decir, va a vivir en una unidad y arrenda la otra. Puede aplicar a un préstamo FHA con el 3.5% de cuota inicial, serían 8.047 dólares de inicial y pago mensual aproximado de 1.470 dólares. Recibiendo 800 dólares de renta por la otra unidad, tendrías que poner en tu bolsillo solamente 670 dólares para pagar tu propia casa. Esto incluye seguro e impuestos. Esto es un ejemplo. Se pueden ver los números exactamente ya una vez se haga la aplicación y de acuerdo a la tasa de interés que el banco le ofrezca. Ahora, si es para inversionista, el 20% de cuota inicial serían 45 mil 870 dólares, un pago mensual de 1.383 y recibiendo rentas de 1.600 dólares mensuales. La utilidad mensual de esta unidad, de este duplex es de 217 dólares. Ahora, veamos este caso. Es un cuatruplex, o sea, cuatro unidades ubicado en Ocala. El precio es de 225 mil dólares y cada una de las tres unidades se puede rentar en 675 dólares. Si va a ser para vivienda, entonces vive en una unidad y va a recibir rentas de las otras tres unidades. Con el préstamo de FHA, la cuota inicial es de 7.875 dólares. La cuota mensual sería de 1.558. Recibe rentas por 2.025, o sea, 675 dólares por tres dólares y paga de tu bolsillo. Fuera de su teja, una ganancia mensual de 467 dólares. Vas a vivir en tu propia casa y no vas a tener que sacar de tu bolsillo para pagar tu casa. Ahora, si es de para inversionista con el 20% de inicial, sería 45 mil dólares. La cuota mensual aproximada sería de 1.473. Recibe rentas por 2.700, o sea, las cuatro unidades rentadas por 675 y vas a tener una ganancia mensual de 1.227 dólares. Bueno, amigos, aquí han podido ver algunos ejemplos de cómo funciona el tema de las casas multifamiliares. La compra de casas multifamiliares no es muy complicado y recuerden, pueden hacernos todas las preguntas que quieran y con mucho gusto estamos disponibles para responder sus preguntas. Omar López y yo podemos responderles y ayudarles en todo este proceso de compra. Recuerden nuestro email, inviertenestadosunidos2.com, nuestros teléfonos 561-948-4360 o 347-566-0906 o por WhatsApp 954-994-9900 o por nuestra página aquí abajo está la dirección. Y recuerden suscribirse a nuestro canal para estar recibiendo continuamente información importante sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. ¡Feliz día!